hola hola estoy estudiando miren que la niña que tiene y ve miren ve le gusta que la chinelle es de cuatro patas miren la niña que tiene cuando le agarra la gana de que y ve la chinelle vieron como le sube las patitas a las piernas y le empuja con la cabecita a las manos para que la chinelle con las patitas empuja para que se subiera a la silla hasta que se sube sonchi te estan grabando sinvergüenza la crisis que la esta grabando le dio pena que la esta grabando le dio pena le dio pena le dio pena le dio pena pubecita quiere la mamá que la chinelle y esta rita que la chinelle que chinelle a la niña quiere que la chinelle miren a puras penas me cabe si es que como alexandra le gusta chinelle si alexandra apenas viene del colegio chinelle, sobala y todo ahi esta que la tienen bien maricona bien maricona pues si miren bien maricona tienen a la sanchil miren y lo peor que es muy grande pues si pero miren como busca que la chinelle miren ve y es en la mañanita que se levanta lo mismo ay busca las piernas que la chinelle a cobijarla también miren la hora que es esta temprano del dia para que la esten chineando pubecita que si ay pubecita mirenla ve no? si yo lo que digo que es bien maricona bien aniñada bien ay no ay no no se como la estan criando a esas criaturas ay pubecito mi cochito pubec perece que usted tenga el otro ah para mi me va la luz porque ahora le voy a tener dos manos y dos pies y la irá en cuatro patadas ahi voy a ver como va andando ya no quiere que te chinellez bo bajate pues la vas a bajar no estas peor sonchil no voy a cocinar hoy ah pues cuando tenga hambre no le van a dar de comida comer, porque solo la mamá le hace la comida. ¿No vas a comer hoy? ¿Ah? Sonchi, ¿no vas a cenar hoy? ¿Ah? Sonchi, ¿a dónde está la niña? Bravo, mire, los ojotes que le hizo, mire, es que es bien resentida. Sonchi, ¿a dónde está la niña? Ay, preciosa. Bueno, ya les enseñamos a Sonchi, ya la vieron cómo es de malcona, mingona, todo, ¿eh? Cómo le gusta que le den de comer a cada rato, que la chinellen, que la vallen, todo, que la tapen con la cobija cuando tiene frío. No, yo digo que no, yo así no. No, 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 yo no sirviera para eso. Así es que hay, esperamos que les guste el video. Hasta luego, que Dios los bendiga.